La chica, oye chico, vuelve mi cumbia La lata, como dice el choco Sigue, 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 sigue Tu amor me estás causando con tus engaños De amor mío, tu vida me ha perdido No puedo porque te quiero junto del alma Soy yo, un borracho por tu amor Quisiera ser como tú eres, querer un día y luego olvidarme Entonces lo sufría y toda mi vida se salvaría Por eso yo, me emborracho por tu amor Por tu amor Una tarde, un borracho perdón Una lata de tu corazón Esta noche tú no te vas a volar Mamá de mi cama, mamá Y yo te fui unido a la basura Sientes muy confiada en tu hermosura Por tu figura, de mi locura Esta noche niña, tú verás mi corazón Me emborracho por tu amor Me emborracho Cada vaso que tomo Se acaba mi vida Me emborracho por tu amor Me emborracho Cada vaso que tomo Se acaba mi vida Quisiera ser como tú eres, querer un día y luego olvidarme Así mis penas, mis penas se acabaría Quisiera ser como tú eres, querer un día y luego olvidarme Entonces no sufriría y toda mi vida se acabaría Por eso yo Me emborracho por tu amor Por tu amor Por tu amor Y yo te corso mi idioma a la basura De mi confiada en tu hermosura De mi locura De mi locura Esta noche niña, tú verás mi locura Me emborracho por tu amor Me emborracho Cada vaso que tomo Se acaba mi vida Me emborracho por tu amor Me emborracho Cada vaso que tomo Se acaba mi vida T ат Kaito I en los brazos Otra vez You can eche Me emborracho Me emborracho Ar I ez